Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. Son imágenes que pocos vincularían con un país en el sur de Europa. Calles cubiertas por un mar de agua y lodo, autos amontonados como piedras y dramáticos rescates de los servicios de seguridad. La región española de Valencia es escenario del peor desastre natural del país en casi 30 años. Al menos 95 personas murieron debido a las lluvias e inundaciones en varias ciudades y pueblos la noche del martes, sin que muchos pudieran buscar refugio. Ante acusaciones de que recientes medidas del gobierno local debilitaron los servicios de emergencia, también se comienza a buscar responsables políticos de la catástrofe. El diluvio dejó casas inundadas, numerosas carreteras arrasadas y provocó el descarrilamiento de trenes. Algunas personas rodeadas de agua y en situación crítica pudieron ser rescatadas por los servicios de emergencia. Las autoridades pidieron a la población que permanezca en sus casas. Prácticamente todas las vías principales están cortadas, por lo tanto, y las secundarias también. Por lo tanto, no es una mera recomendación, es una necesidad para garantizar la seguridad de las personas que están en la carretera y de las personas que tienen que acudir a rescatar a otras personas que están en municipios a los que todavía no han podido llegar. El nivel de las aguas disminuye lentamente. El presidente del gobierno español llamó a la población a seguir alerta. Me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que no bajemos la guardia. La dana continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. Los testigos dan cuenta de los destrozos ocasionados por la catástrofe. El montón de perros que se ha llevado, se ha llevado caballos, se ha llevado todo lo que ha llevado. Y un vecino también se ha quedado trancado en un coche, se ha quedado encerrado en un coche, y no sabíamos si estará bien, si no estará. Tormentas otoñales similares han golpeado a España en los últimos años. Las lluvias han contribuido a mitigar una grave sequía en el país, a la vez que incrementaron el riesgo de inundaciones repentinas como esta. Científicos relacionan estos episodios meteorológicos extremos con el cambio climático. Establecemos contacto con la ciudad de Valencia, donde se encuentra nuestra compañera Cristina Cubas, siguiendo minuto a minuto de esta tragedia para el país. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas noches para vos. ¿Cómo describirías la situación que se vive en Valencia en estos momentos? Hola, Javier. Pues tendría dos adjetivos. Por un lado es dolorosa y por otro lado es caótica. Dolorosa por las más de 70 fallecidos, una cifra que se supone que va a ir a más, y por las decenas también de desaparecidos. Y caótica porque es muy difícil llegar a las víctimas. Hay zonas todavía, hay áreas de la provincia de Valencia que todavía no tienen electricidad, que se han quedado sin comunicación. Entonces los familiares de las personas afectadas no saben si sus familiares están muertos o están desaparecidos porque simplemente no tienen electricidad o luz para poder cargar los celulares. Es una situación muy difícil. Las autoridades están pidiendo a la gente que no salga a las calles, pero yo hoy mismo me he desplazado en bicicleta hacia la zona del río y las carreteras estaban prácticamente colapsadas. O sea que la gente tampoco está haciendo caso de lo que les están pidiendo las autoridades. Es una situación muy difícil y las autovías, las autopistas que conectan, por ejemplo, Madrid con Valencia está cortada. La autovía también que conecta Barcelona con Valencia también se ha visto afectada. También las líneas ferroviarias y eso es algo que aquí, yo que yo he crecido en esta ciudad, nunca había visto. Cristina, la comunidad valenciana es solo una de las regiones afectadas. ¿Cómo se vieron también impactadas las otras partes del país? Esta Dana, que es así como se conoce a este fenómeno meteorológico extremo, comenzó el lunes en la región de Murcia que está al sur de la comunidad valenciana. Estamos hablando del este de la península y se desplazó hacia el norte por el interior de la comunidad valenciana. Allí fue a las dos de la tarde donde ayer en el interior de la provincia de Valencia donde empezó a llover con una intensidad que fue directamente brutal. Perdona esas palabras, pero es que fue brutal. Hay unas zonas donde cayeron más de 400 litros por metro cuadrado en una hora. Eso es algo que no se había visto. Y entonces ahí se produjeron inundaciones repentinas desde las que la gente directamente no pudo escapar. Y los servicios de asistencia que estaban preparados, los servicios de rescate, tampoco pudieron atender a estas personas. Eran cientos las llamadas, los servicios de teléfono estaban colapsados. Pues bien, esto pasaba en el interior de la provincia y ese agua empezó a buscar su salida hacia el mar, por los ríos, por los barrancos. Y fue aquí cuando llegó por la tarde, a las 8 de la tarde, a la zona de Valencia, la zona costera. Aquí se produjo algo muy raro y es que aquí por la tarde teníamos tormentas eléctricas, pero no llovía. Entonces la gente veía cómo todas sus zonas se veían inundadas, cómo toda esa masa de agua llegaba, pero aquí no estaba lloviendo. Bueno, y ahora este fenómeno meteorológico, la dana se está desplazando hacia el noreste de la península, hacia la zona de Cataluña y ahora sí que allí también se han levantado todas las alertas. Como siempre, en desastres naturales de este tipo surge la pregunta de si las muertes podrían haberse prevenido de alguna forma. ¿Qué valoración se hace hasta ahora, aunque es temprano, de la actuación de las autoridades locales? Yo llevo aquí también desde la semana pasada y vienen advirtiéndonos de la llegada de esta dana desde antes del fin de semana. Decían, la dana va a llegar el fin de semana y estábamos preparados. Las autoridades dicen que estaban también los servicios de rescate preparados, pero en principio debía llegar el sábado, el domingo llovió, pero llovió un día de lluvia normal, el lunes fue un día resplandeciente, con sol, y fue cuando llegó el martes. No sé si a las alertas estaban, las alertas del Servicio de Meteorología Español, de AEMED, estaban ahí, las alertas rojas, pero hay autoridades que directamente o no enviaron alumnos a casa, la gente fue a trabajar, no se tomó esta alerta roja, quizás lo suficientemente en serio, que se lo deberían de haber tomado. Ahora vemos las consecuencias. Por otro lado, también tengo que decir que este fenómeno que hemos visto, yo nunca lo había visto. Aquí en Valencia estamos acostumbrados en la provincia de Valencia a riadas. Esto es algo normal. Aquí hay dichos que aunque vivas en un tercer piso, la gente duerme con la mano fuera de la cama por si cuando estás durmiendo notas que llega el agua. Es porque la gente tiene miedo a las riadas. Lo que no habíamos visto es unas riadas de estas dimensiones que afecten a toda la región. Puede afectar a una población, puede afectar a la población vecina, pero no a toda la región. Por eso, ¿estaban las autoridades preparadas? Advirtieron. ¿Se prepara lo suficiente? Es complicado saber si alguien se podía preparar para una catástrofe de estas dimensiones y eso es muy difícil de decir en estos momentos. Cristina Cubas Blasco con el reporte de la dramática situación que se vive a esta hora en Valencia y en muchas otras partes de España. Seguiremos muy pendientes. Cristina, muchísimas gracias por el reporte y hasta la próxima. Gracias. Gracias.